En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7770. Con un gran arranque en el torneo de liga, Monarcas Morelia pelea el liderato que tiene Veracruz. El reto es estar en el primer sitio de la tabla general. Sin embargo, el estratega del equipo, Carlos Bustos, dijo que no se debe pensar más allá de cada partido. Sería muy lindo estar en el primer lugar, pero el torneo es muy difícil, muy parejo y no podemos pensar más allá de cada juego en la liga. Yendo paso a paso es como se lograrían los objetivos, declaró el timonel argentino. Que nosotros tenemos que enfocarnos en cada partido. Mañana será el de Copa con Celaya, el sábado tenemos un partido duro en la liga, el calendario es duro. Entonces creo que tenemos que ir paso a paso enfocándonos en el juego que sigue. El técnico Monarca busca cerrar la serie de Copa con victoria ante Celaya. Tenemos la chance mañana de enfrentar otra vez a Celaya y vamos a ir en busca del triunfo porque nos permitiría ganar la serie, posicionarnos bien. Bustos reconoció el nivel que ocupa León, su siguiente contrincante en la jornada 5 de la apertura 2013 y confió en que tendrá una buena presentación como visitante. Sí, bueno, León es un equipo que desde que ascendió viene jugando muy bien, tiene jugadores importantes. Seguramente va a ser muy difícil el partido, pero bueno, nosotros también estamos preparando el juego, esperando tener una buena presentación allá. Monarcas Morelia se enfrentará este miércoles ante Celaya en la serie de vuelta de la Copa MX en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Morelos y el próximo sábado como visitante ante León a las 20 horas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Miren. Miren. Miren.